Eso que tanto quiere Azae es estar adentro. Cuidado, no quiero que me sorprendan aquí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cuál es la habilidad? ¡Gracias por ver el video! 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 No, no, no. No sé cómo curará a los enfermos este trapo brillante. Solo espero que Azaes tenga razón. Vale. A ver, no pega Negaso. ¿Qué caballo nos ponemos aquí? Es que no tenemos ninguno que pega aquí, la verdad. Vamos. Vamos. He traído el... esto... trapo brillante que habías pedido. De hecho, es nanotecnología regeneradora de materia, pero la tienes. Es increíble. Muy bien. Veamos de qué es capaz esta cosa. Ah, bueno. Azaes, ¿qué es lo que has hecho? Creía que lo había calibrado bien. ¿Pero qué he hecho? He matado a una persona y el dispositivo no solo no funciona, sino que está prohibido por la ley de Poseidón. ¿Qué hacemos? El dispositivo es peligroso. Puede que Poseidón lo prohibiera por algo. Creo que no deberías usarlo con nadie más. Tenía grandes esperanzas, pero tienes razón. El dispositivo no está listo para usarse en sujetos vivos. Solo he creado más dolor. Los dispositivos o el intelecto no lo arreglan todo. Hay cosas que ni los ISU pueden resolver. Solo puedo devolver el dispositivo al laboratorio y asegurarme de que las víctimas acaban sus días con comodidad. ¡Hostia puta! Que no descarto que a lo mejor si pillo otro... A lo mejor hubiese funcionado, pero bueno. ... ... Vale. ... ¡Gracias! 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 Seguro que lo comprendes. Si no actuamos, la ciudad arderá y se perderán muchas más vidas. No veo ejércitos marchando contra Poseidón. Este dijo que pretenden lanzar un ataque. Alguien tiene que destruir la resistencia antes de que lo hagan. No pides poca cosa. Aunque no lo creas, no todos los humanos son una amenaza. No veo alternativa. Pero la Dicastis eres tú. Tú sabrás cuál es la forma de reconducir la situación. Matar a gente solo hará que el fuego se extienda más rápido. Si destruimos sus suministros y armas, no podrán oponerse a los Isu. Admiro tu optimismo. Pero me temo que no será suficiente. En cualquier caso, la decisión es tuya. Déjalo en mis manos. Les daré una lección inolvidable. Estupendo. Encontrarás a esos humanos traidores en una granja abandonada. Vuelve cuando el problema esté resuelto. ¿Queréis pelea conmigo? Ok. Deberías largarte de aquí. Debo intentar que no me vean. Me muero por ensalzar a mi primer Isu. ¿Tú crees que son tan fáciles de matar como dice? Pero veas. He oído que ya ha matado a un parque. No lo sé. Si fuera cierto, creo que había ocurrido algo. ¡Ah! ¿Qué pasa? A ver cómo hacemos esto... ¿Qué pasa? Lo sé... Me cago en tu puta madre... ¡Hasta luego! No... Se recuerda que ya soy humano... ¿Has aplastado a la Resistencia? He destruido su equipo y sus suministros... Crees haber salvado vidas por mostrar compasión... Pero lo cierto es que acabarán muriendo más... Te prometo que no son una amenaza... Los infravaloras... Sí, les has arrebatado los medios para atacar... Pero se reagruparán y encontrarán más armas... Lo único que has hecho es retrasar lo inevitable... Pues que así sea... Si han de atacar, atacarán... Tú mismo lo has dicho... Un arcón de más... Ya que me pongo, podría hacer yo su trabajo... No, bueno, claro... Que no me he cambiado el arco... Sigo con el arco de fuego... No me acordaba... Me resulta un tanto raro buscar un arcón... ¡Dicastis! Por todas las estrellas... Estaba perdiendo la esperanza... Atlas me pidió que te ayudara... No comprendes la responsabilidad que cargo a mis espaldas... Mi trabajo es crear entretenimiento para las masas... Pero creo que el público se ha aburrido de grandes espectáculos... He visto obras muy buenas... Y obras muy malas... Necesitamos algo más que una obra... Si el público sale de mis obras aburrido e inquieto... ¿Quién sabe lo que podría tramar? ¿Crees que podría ponerse violento? Mi objetivo es mantenerlos intranquilos... Sin que se pongan violentos... Si los espectáculos se han vuelto aburritos... Debes ser más creativo... Los humanos son primitivos... Y de gustos sencillos... Disfrutan de placeres como la sangre, la tragedia, los amoríos... Esas cosas... Da a la gente lo que quiere, pues... Lo que quiere... Si... Si... Ya escucho los vítores... La legendaria Dicastis Cassandra se enfrenta a los mejores guerreros de la Atlántida... ¡Participa en el próximo evento! ¿Me recuerda al Pancracio? Sí... A eso te podría ayudar... No exactamente... Pero sí que me han inspirado tus hazañas en Élide... Sé que harás un buen trabajo entreteniendo al público como entonces... Si sacamos esto adelante... ¡Vamos a dar la campanada! Podemos intentarlo... Ok... Bienvenidos a un nuevo y espectacular evento aquí... En nuestra amada ciudad... Esta noche contamos con una invitada muy especial... La Dicastis de la Atlántida está aquí para divertiros... El primer desafío de nuestra heroína procede de las últimas cámaras de la Atlántida... ¡A la poderosa Dicastis de volver al guardia atlante! ¡Veámoslo! Venga Cassandra... A entregar... Haz lo que te hagas... ¡Estoy entusiasta! ¡Menudo mierda! ¡Ayuda! ¡Esta! ¡Ah! ¿Cómo intentas demostrar? Esto no es un pancracio, desde luego Raudo se acerca El próximo desafío de nuestra Valiente heroína Un campeón sin rival en la ciudad Ni culpa, ni remordimientos Será demasiado incluso Para la Dicastis Ok, un humano ¡Suscríbete! 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 vale ala el peón ha sido derrotado la poderosa dicastis ha vencido y el pueblo ha hablado pero será misericordiosa o derramará la sangre que deseamos ver como no des al público lo que quiere me temo que lo hará agadiro ha sido un honor luchar contigo dicastis has luchado con honor un final digno para una vida gloriosa consagrada al servicio del público ahora el gran colofón y por fin llegamos al final del evento de hoy a continuación la dicastis juzgará a la basura que mancilla nuestra ciudad por los dioses esto que es por la atlántida ser testigos hoy de cómo los culpables y condenados disfrutan de la oportunidad de redimirse tendrán el honor de morir a manos de nuestra invitada buenas un espectáculo fantástico la gente parece entretenida como no iba a estarlo el espectáculo que has dado será inolvidable algo bueno tendrá este entretenimiento si es capaz de mantener la paz parece una barbaridad pero a veces hay que alimentar a la bestia primitiva que llevamos dentro para mantenerla aletargada empezaré a preparar el próximo evento gracias por tu ayuda a dicastis vamos muévete vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!